El FAS retornó esta mañana al estadio Oscar Quiteño para llevar a cabo su primer entreno de la semana de cara al juego ante Isidro Metapán. Los tigrillos se plantaron optimistas tras sacar un importante triunfo en condición de local ante el Marte, el cual les valió para meterse a zona de clasificados. Durante la jornada de este lunes, el cuerpo técnico enfatizó en la recuperación de los jugadores que fueron titulares ante los carabineros y trabajó con ejercicios a espacios reducidos con los elementos que no vieron actividad. La novedad fue la incorporación del defensor Alexander Mendoza, quien se ha perdido las últimas jornadas por una lesión en la parte superior del suaciliaco de la pierna derecha. Con miras al duelo ante los caleros, los asociados regresarán mañana por la tarde al mismo escenario deportivo para afinar detalles. A muerte al 100%, en los entrenos hemos buscado siempre hacer bien las cosas y creo que fruto de la entrega que estamos teniendo en cada entrenamiento y en cada partido, pues los resultados han llegado. Es un partido muy bonito y creo que nosotros llegamos, se podría decir, en un buen momento. Esperamos que sea un buen partido y que nosotros sigamos por el camino que vamos. Informo para la prensagrafica.com, Ricardo Luna